El tiro con arco se encuentra asociado con el origen del hombre, quien hace más de 35 mil años encontró uno de sus principales instrumentos de caza y de guerra. Tras la invención de las armas de fuego, el arco llegó a los ámbitos deportivos. Principalmente se necesita mucha fuerza, porque el tiro con arco maneja fuerzas muy excesivas, entonces se necesita mucha fuerza, mucha dedicación, hacer mucho ejercicio. Muchas personas piensan que no, que no necesita físico, pero en realidad necesita mucho físico. El tiro con arco es un deporte literalmente de mucha precisión. Para su práctica se requiere mucha concentración, paciencia y correcta preparación física. Concentración y a bajar de pronto los ritmos de vida que uno mantiene muy estresado a veces, pero es eso, es manejar ese estrés, es bajar los niveles de la adrenalina que uno maneja el día a día. También el sueño de todo niño en algún momento fue disparar flex, pero ya esto es un deporte y algo mucho más avanzado que nos puede dar muchos resultados en el futuro. Usted puede hacer parte de este proceso. Ingresar a la disciplina es solo cuestión de amor y afinidad por el deporte, que como todos tiene sacrificios, pero que si están dispuestos pueden convertirte en un gran arquero. Como todos los deportes, responsabilidad. Ustedes meten un deporte y usted tiene que manejar mucho la responsabilidad, la puntualidad y este es un deporte que maneja mucho eso. No que se animen a practicar este deporte, este deporte es más que un deporte, es un arte y los espero por acá. Los entrenamientos de tiro con arco se realizan de la siguiente manera, niños de 5 a 11 años, de lunes a jueves en el Coliseo, martes y viernes en el J-1 y si ya eres mayor de 11 años, de 3 de la tarde a 5 p.m. en la institución educativa J-1. Las puertas están abiertas, te esperamos.